Ayer me agarró la migra, y eso sí, y eso sí que me dolió. Ayer me agarró la migra, y eso sí que me dolió. No me dolieron sus golpes, golpes, ya me dio la vida. Me dolió que se rompieran los sueños que yo traía, la esperanza se acababa, se acababa en ese día. Cuando me salí del pueblo le prometí a mi mujer, te voy a mandar dinero, vas a ver, la voy a hacer. La promesa que le hacía, desde adentro me salía, al dejar a mi mujer de dolor me retorcía. ¿Por qué no me cambia ese osito, y esa pesadilla se convierte en sueño? ¿Por qué no me cambia el destino, y en este momento me sobría la vida? Si cuando salí de mi pueblo, te pedí licencia allá en la capilla. Si cuando salí de mi pueblo, te pedí licencia allá en la capilla. Ayer me agarró la migra, y eso sí que me dolió. No me dolieron sus golpes, golpes, ya me dio la vida. Me dolió que se rompieran los sueños que yo traía, la esperanza se acababa, se acababa en ese día. Cuando me salí del pueblo le prometí a mi mujer, te voy a mandar dinero, vas a ver, la voy a hacer. La promesa que le hacía, desde adentro me salía, al dejar a mi mujer de dolor me retorcía. ¿Por qué no me cambia ese osito, y esa pesadilla se convierte en sueño? ¿Por qué no me cambia el destino, y en este momento me sobría la vida? Si cuando salí de mi pueblo, te pedí licencia allá en la capilla. Si cuando salí de mi pueblo, te pedí licencia allá en la capilla. Ayer me agarró la migra, y eso sí, y eso sí que me dolió. Ayer me agarró la migra, y eso sí que me cambia el destino. Ayer me agarró la migra, y eso sí que me cambia el destino.